El 15 de agosto de 1514, el fraile Dominico Bartolomé de las Casas renunció a su encomienda de aborígenes en la otrora Villa Fernandina de Jagua, hoy Cienfuegos. Por esa actitud, dos años después, fue nombrado Benefactor Universal de los Indios. Recordar la estancia del destacado religioso español en la Perla del Sur es el objetivo del proyecto Ruta Patrimonial Padre de las Casas, que se desarrolla anualmente en la provincia, alegórico a esta fecha. Esta jornada se extenderá desde el 15 hasta el 27 de agosto y tendrá como sede diversos espacios de la ciudad, diversas instituciones culturales. Va a estar también como sede la cooperativa Mártires Barbados. El miércoles 17 tendremos un homenaje a Marcos Rodríguez Matamoro, quien es nuestra fuente de inspiración. A partir de sus investigaciones surge nuestro proyecto. El viernes tendremos una conferencia de David Soler sobre el patrimonio histórico también, algo que es realmente un privilegio para nosotros. Y nos complace mucho anunciar que con esta celebración del segundo aniversario del proyecto, pues reiniciamos nuestras operaciones. O sea, ya en la segunda semana, del 22 al 27, vamos a comenzar como algo nuevo, como un servicio nuevo, la venta de artesanía y producciones artísticas identitarias del proyecto. O sea, existe un grupo de artistas en la ciudad que son colaboradores nuestros. Esa, digamos que es una de nuestras grandes fortalezas, la integración del proyecto con las instituciones culturales, con los artistas. Y ellos han trabajado toda la temática de la presencia de origen en nuestra cultura, porque es uno de nuestros objetivos. Visibilizar la presencia de origen en la cultura cienfueguera, además de socializar el legado histórico de Fray Bartolomé de las Casas. A dos años de su puesta en marcha desde la gestión del patrimonio en Cienfuegos, el proyecto dirige varias de sus actividades al turismo cultural. Y también estaremos, entonces, vendiendo una nueva excursión que hemos diseñado en esta temporada. Se trata del recorrido de ciudad, tradiciones y leyendas de Hawa. No incluye el transporte, pero es un recorrido maravilloso, donde nos vamos a estar acercando a la historia de Cienfuegos a través de las leyendas cienfuegueras, a través del patrimonio inmaterial. Y vamos a tener la posibilidad de disfrutar y de intercambiar con la prestigiosa artista Ana María Salas. O sea, la sede principal, digamos que va a ser la visita a la casona de Toki, donde van a tener la oportunidad los visitantes de disfrutar del audiovisual Guanaroca, que es, o sea, su versión sobre esta preciosa leyenda, leyenda fundacional de nuestra región. La ruta patrimonial Padre de las Casas, surgida como parte de una iniciativa de desarrollo local, en alianza con la Cátedra de Antropología Samuel Feijóo de la Universidad Cienfueguera, preserva el legado de una historia universal, pero cercana a este territorio del centro sur cubano. Mayerín del Sol, Notizur.